América gana. ¿Qué va a ganar? Goleó, borró, bailó al San Luis y prácticamente es el primer finalista de la apertura. ¡Dale el sí con tarjeta suburbia! Se comieron al Barcelona de Guardiola. Dicen los aficionados americanistas que ya solo queda puro trámite para alzarse con la 14. Las Águilas derrotaron 5-0 al San Luis y ahora el Atlético deberá ganar por 6 goles de diferencia para remontar la semifinal. Hoy, en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a Tigres, equipo que tiene 5 victorias, 4 empates y 1 perdido en sus últimos 10 juegos contra los del Pedregal. Pero también hay que decir que esa derrota fue en este mismo torneo por 2-1. Pumas viene de eliminar a Chivas, Tigres a Puebla. Los regios han ganado 2 de 3 eliminatorias a la UNAM, incluyendo una final en 2018. ¡Dale el sí con tarjeta suburbia!